Hola, ¿qué tal? Soy Luis Castro, nací en Caracas. Fui publicista, trabajé con gente como Alejandro Belhame, el señor César Bolívar, Román Chalbó. He hecho un cortometraje que se llama Rothhaven, la roca del cielo o algo así, que es un monasterio, un sitio donde estaba recluida la madre de Mareil Morrow. Mi cortometraje se basa en la historia que tuvo Mareil Morrow, la conversación que tuvo la última vez Mareil Morrow con su madre Gladys. Se ha hecho en inglés para poder abrir puertas internacionales, porque a nosotros los latinos nos cuesta mucho abrir puertas internacionales para que valoren nuestro cine. Pues quiero mandarnos un saludo a Fiden Cohen, allá en Puerto la Cruz, y el agradecimiento eterno por ver mi película. y seguiremos trabajando por llevar el nombre de Venezuela en alto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.